Por lo menos 100 familias de 13 municipios del estado de Tlaxcala son los primeros beneficiados del programa denominado Súperate, que consiste en la entrega de materiales de construcción para mejorar pisos y techos en viviendas. El objetivo es disminuir el rezago social y mejorar la calidad de vida de familias tlaxcaltecas que viven en condición de vulnerabilidad. La coordinación técnica del programa Súperate y la Secretaría de Planeación y Finanzas entregaron a los beneficiarios Cemento, Arena, Grava y Varilla, los cuales se adquirieron con apoyos procedentes del Fondo de Infraestructura Social para las entidades. Cabe destacar que el gobierno del estado aporta los materiales y los beneficiarios pagan la mano de obra con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Súperate